¿Quieres ganar entre 12 y 16 mil pesos mensuales? Quédate con nosotros. ¿Cómo estás, segurista? El día de hoy me tocó un día un poquito más relajado, descansando un poquito. Salimos a hacer algunas cosas tempranito en la mañana, a hacer unos recorridos necesarios, pero bueno, ya estamos en casa, tranquilos, trabajando desde la máquina el día de hoy en casa. Y quiero comentarte esto, que es bien importante. Justamente ayer tuvimos la oportunidad de postear dos vacantes, dos vacantes, y esto abre la oportunidad para que tú vayas pensando qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres irte. La pregunta fue, ¿quieres ganar entre 12 y 16 mil pesos? No es porque yo te voy a dar un empleo ahorita y esté ofreciendo un empleo. Dentro del colegio es muy común que nosotros posteemos plazas laborales de la industria o de algún otro lugar. El día de ayer, por ejemplo, fue del Palacio de los Deportes, porque alguien nos dice, oye, échame la mano, el día de hoy estoy por subir un puesto de una empresa en Tultitlán, porque las mismas empresas acuden con nosotros debido a un elemento bien importante. saben que tenemos el diplomado de técnico en seguridad, higiene y rescate industrial. Entonces, saben que de nuestro colegio se egresan técnicos en seguridad y por eso es que te hago esa propuesta. En muchas ocasiones nosotros estamos buscando mejores fuentes de ingreso o estamos buscando mejores formas de sobrevivir día a día. Es bien importante que sepas que una muy importante puede ser que te conviertas en técnico en urgencias médicas, porque el técnico en urgencias médicas sí efectivamente está enfocado a la parte del área médica, pero nosotros le damos un enfoque industrial. Entonces, van a salir con conocimientos un poco más allá, no necesariamente nada más lo que tiene que ver con las urgencias médicas, sino van a salir con un poquito más de conocimiento sobre el área industrial. O el técnico en seguridad, higiene y rescate industrial. Estos dos diplomados te permiten generar una dinámica distinta en tu currículum para que puedas acceder también al final a una certificación por parte del acebo de conocer. Entonces, bueno, esa es una muy buena oportunidad. Te comento esto porque sí nos llegan seguido plazas, seguido estamos posteando plazas. Entonces, de hecho, estamos viendo la forma de dejarlo como algo permanente ya en nuestra página web. Seguramente lo estaremos haciendo así, de tal forma que estén generándose, pues de alguna forma, hay oportunidades de empleo. Si tienes dudas, quieres inscribirte, por favor comunícate con nosotros al WhatsApp 35 39 70 90, un correo electrónico a contacto arrobas.jumsi.com y recuerda que la única forma en la que tú puedes cambiar tu vida es haciendo algo diferente a lo que haces ahora. Si sigues haciendo lo mismo, entonces seguramente tendrás exactamente los mismos resultados. Quieres tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Y esto te va a ayudar a generar una nueva oportunidad de vida y una nueva oportunidad de crecimiento. Muchísimas gracias, seguristas. Estamos en contacto. Cuídate mucho, que estés bien y nos vemos el día de mañana. Saludos.